Duelo por equipos SIA, defiendan nuestra libertad 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Avión de espía, oscila en posición! ¡Por encima! ¡Avión de espía, oscila en posición! ¡Por encima! ¿Te gusta esa mierda? ¡Buen trabajo! ¡Avión de espía, oscila en posición! ¡Por encima! ¡Suscríbete! 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 ¡No hice pedazos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi lo conseguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve a la casa! Si se sigue un plan, muchachos. ¡Firmo la baja!